Nuevo apuñalamiento en Madrid, en concreto en Tetuán, un hombre de 37 años está muy grave en el Hospital de la Paz con una herida de arma blanca en el tórax, Javier. Desde el hospital nos confirman que su estado sigue siendo muy crítico. La policía no descarta que se trate, como decís, una reyerta entre bandas latinas aquí, en el barrio de Tetuán. Hemos hablado con comerciantes y vecinos de esta zona y nos confirman que en los últimos meses, en los últimos años, ha aumentado la peligrosidad del barrio. En unos instantes, detalles y testimonios aquí, en 120 minutos. La policía investiga otro apuñalamiento este fin de semana en el barrio de Tetuán. Un hombre de 37 años está muy grave en la Paz con heridas de arma blanca en el tórax. Se sospecha que podría estar ante un nuevo ataque entre bandas, Javier. Sí, Policía Nacional y Policía Municipal no descartan que se trate de eso, de una reyerta entre bandas latinas. Recordemos que estamos en el barrio de Tetuán, uno de los más multiculturales de la ciudad de Madrid. Tenemos una última hora, compañeros, y es que la Policía Nacional ha detenido en las últimas horas al presunto asesino. Es un hombre de nacionalidad venezolana de 28 años que asistió varias puñaladas a la víctima de 37 años en nacionalidad argentina que vivía, se lo enseñamos ya, en el número 11 de la calle Hernani. Fue herido con un arma blanca la pasada madrugada del sábado que le hizo una profunda herida en el hemitoras izquierdo, llevándole a una parada cardiorrespiratoria cuando le atendía el SAMUR. No tuvieron más remedio que hacerle una toracotomía. ¿Qué es esto? Bueno, pues una apertura quirúrgica del tórax. Hemos contactado en los últimos minutos con el hospital donde continúa hospitalizado, el Hospital Madrileño de la Paz, y nos aseguran que su pronóstico continúa siendo muy grave y que no descartan que desafortunadamente pueda perder la vida.